23 de abril, hoy es el día internacional del libro, además el día del inglés y del idioma español para la UNESCO. Así que bueno, quisimos hablar precisamente de eso, de libros, y para ello nos quisimos comunicar con alguien que ahora no está aquí, pero que ha estado mucho tiempo en nuestra Villa Garibaldi. Él es docente y escritor Juan Ignacio Mercapide, conocido en redes como Ignacio Troj. ¿Qué tal, Juan Ignacio? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Juan Ignacio... Qué bueno eso que dijiste... Sí, decime, decime. No, no, qué bueno eso que dijiste respecto al tema de los idiomas, porque el hecho de que sea el día del libro y que la UNESCO lo haya declarado, es un intento por lo menos de mancomunar el idioma español con el idioma inglés. ¿No? El hecho de tomar la muerte de Cervantes y la muerte de Cervantes, que sucede en el mismo día, por ahí hay algunos registros que dicen que Cervantes murió antes y qué sé yo, pero es un intento por lo menos de la UNESCO como para aunar los dos idiomas. Qué casualidad, digamos, qué cosa del destino esto de que dos tan grandes escritores como Shakespeare y Cervantes hayan muerto el mismo día. Por más que, por ahí decían que Cervantes murió el 22 y lo sepultaron el 23, una cosa así, pero que sea tan cercano incluso, por más que si no fuera el mismo día. Sí, 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 la verdad que son, bueno, cada uno en su idioma son los máximos exponentes de la literatura. O sea, aún hoy todavía el Quijote sigue siendo esa obra, esa obra más para Shakespeare. Son obras que están siendo muy, muy actuales y que sí que entiendo que hay una escolarización o ha pasado por un pasión y que por hechos adolescentes ese español antiguo, ese cachano antiguo se les hace un poco tedioso. No deja de ser una obra realmente majestuosa. Hay personas que aprenden el español para poder leer el Quijote. Eso ha pasado en el caso de escritores como Paul Auster, por ejemplo. Y las obras de Shakespeare, bueno, ni hablar, siguen siendo, siguen con una vigencia, la verdad, que impresionante. Si uno lee, el otro día incluso el teatro, creo que el San Martín, vio una función que se hizo de Hamlet, donde actúa Luis Sienbroski y Joaquín Furriel, con una apuesta muy actual sobre la obra. Y la obra sigue sonando actual, ¿no? Entonces eso habla también, la vigencia muestra la majestuosidad de una obra literaria. Y la UNESCO toma este día y lo instaura a partir del 95, de 1995, como el Día Internacional del Libro. Te lo pregunto a vos como escritor, como docente del área, ¿cuánto nos cuesta a los argentinos acercarnos a los libros? Bueno, eso es una, son opiniones muy personales y por lo tanto muy subjetivas. Yo creo que todo tiempo pasado haya sido mejor. Los libros se siguen escribiendo y siguen editando, se siguen publicando y la gente los sigue comprando, digo, la gente sigue leyendo libros. Por supuesto que no son esas tiradas monstruosas que quizás se hacían hace unos años. Ha cambiado el mercado en ese aspecto. Ha cambiado muchísimo el mercado. Pero hay algo interesante en el libro como objeto que es la perfección que tiene. Si vos te pones a pensar, por ejemplo, en el tema de música, desde que se empezaron a registrar los primeros discos, y cómo fue el desarrollo tecnológico, por ejemplo, de la música en distintos formatos, hoy llegamos al mp3, que es un formato muy, muy comprimido. Sin embargo, el libro sigue siendo el mismo, el objeto sigue siendo el mismo. Y me parece que eso realmente es maravilloso. Después, bueno, sí, podemos empezar a analizar por ahí los casos, por ahí por continente, incluso hasta por idioma, qué es lo que sucede con ese mercado. Pero sí, el objeto es realmente maravilloso. Y yo creo que se sigue leyendo mucho. En este país hay gente que sigue leyendo con una valentía impresionante y eso para rescatar. Prefiero pensar en la gente que lee y no en la gente que no lo hace. Así pensáramos en la gente que no lo hace. Digamos, ¿qué recomendarle a alguien que por ahí no está acostumbrado a leer como para que se amigue con esta literatura de libro? Mirá, yo saqué acá algunos libros como para mostrarte que se podrían recomendar. El primero es de Aurora Venturini. Es una novela que se llama Las primas. Aurora Venturini era una autora platense, una poeta y escritora platense que murió, si mal no me acuerdo, nació en el 22 en La Plata y murió hace unos años. Esta novela trata a especies de una familia de clase media-baja en la ciudad de La Plata a partir de los años 40. Y la historia de la novela es casi incluso una historia misma de ficción porque se publicó cuando Aurora 20, 80 años. y lo mandó a un concurso, al concurso que organizaba Página 12 y la mandó mecanografiada, che, esto hace muy poco, en el año 2007. Y los tipos cuando abrieron la novela no podían creer que alguien haya mecanografiado la novela. Y cuando la abrieron no podían creer que la autora tenía 80 años. Y Aurora se la solía ver mucho en el centro, en La Plata, se la solía ver en la Biblioteca López Merino, una poeta que fue amiga de Olga Orozco, de Pizarnik, de Cortázar en Francia, fue amiga de Vita también. Bueno, nada, esta novela es altamente recomendable, es en apariencia bastante sencilla para leer, por ejemplo. Después tengo los cuentos de Mariana Enríquez, que es una autora que también vivió en La Plata. No es platense ella, pero también vivió en La Plata. Estos son cuentos de terror que se inscriben de género, pero es un terror, si se quiere, moderno. Ella toma leyendas o mitos autóctonos y los va, y los allorna un poco. La prosa es muy actual, las problemáticas son muy actuales. Toma el tema de la última década infame, que fueron los 90, y construye unos cuentos realmente maravillosos. Anda el gato por ahí. Y el último, como para recomendar, clásico de clásicos, las poesías completas de Borges. Es un libro, para mí, bellísimo, donde Borges hace una mixtura, te diría, perfecta entre erudición y melancolía. Si bien Borges no es tan recordado por sus poemas, tanto como por sus cuentos, sí creo que esta erudición permanente que él tiene la puede pasar al papel con una linda y con una suave melancolía, que realmente es muy bella a los ojos del lector. Qué bueno, qué bueno. Tres recomendaciones. Aurora Venturini, Mariana Enríquez y el siempre conocido Jorge Luis Borges. Exactamente. Juan Ignacio, vimos el otro día, yo particularmente vi en tus redes sociales, que estabas posteando allí una selección de textos que por ahí se complementaban perfectamente con esta cuarentena. Digamos, ¿qué te llevó a seleccionar esos textos para promocionar de algún modo? Bueno, son cuentos, en este caso, son cuentos extraños, o cuentos rígiles, como me gustan. Sí, había algunos cuentos que eran un poco más complejos, cuentos de una lectura más sencilla, y la idea era que la gente se sintiera acompañada por la literatura. Me parece que es un buen momento como para intentar al menos distraerse, pero no solo, que no quede solamente en la mera distracción, en el entretenimiento, sino que nos ayude a preguntarnos a cosas que van más allá. No creo que la literatura sea un poco eso. La literatura son más preguntas quizás que cuestas. Y estos cuentos tenían que ver con eso. Sin contar esto, o teniendo en cuenta al menos, no sé quién dijo George Martin, que dijo algo así como, la persona que no lee vive una vida, y la persona que lee vive muchísimas vidas. Y en estos momentos, donde uno está encerrado, entiendo que personas tienen distintos tipos de angustias, o problemáticas diferentes, el hecho por ahí de leer un cuento puede ayudarnos a esto, a vivir otra vida y empezar a complejizar las emociones. Qué lindo, qué lindo lo que decís, Juan Ignacio. Y nos invita entonces a leer, a poder sumergirnos en el mundo de la lectura y de los libros con todos sus universos paralelos que son tan interesantes. Te quiero agradecer, Juan Ignacio. Siempre queda abierta la posibilidad para poder hacer un micro a través de Sicardi TV, de recomendaciones, de literatura y demás. Algo que siempre hemos tenido en la cabeza. Y bueno, desde ya agradecerte esta participación y esperemos que nuestros televidentes, lectores y demás puedan coparse con esta propuesta de leer, sobre todo con este día como puntapié inicial. Por supuesto, ojalá, ojalá que así sea, Lucio. Muchas gracias a vos. Te mando un beso grande y nos vemos a la vuelta. Chao.